Bienvenidos a la asignatura Técnicas de Programación. Es un curso de carácter obligatorio, pertenece al segundo ciclo de la maestría en ciencias de datos. Tiene como propósito establecer las bases en el uso de instrumentos computacionales para la gestión y procesamiento de datos. La importancia del curso reside en asegurar que durante el resto de la maestría se tenga familiaridad con los instrumentos básicos o más sofisticados que se usen como medios para la aplicación de estrategias y operaciones con datos. Los contenidos generales que el curso desarrolla son los sistemas híbridos, elementos de la programación, programación para preparación de datos y aplicaciones computacionales. Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de utilizar aplicaciones computacionales, programación y algoritmos en sistema de datos de las disciplinas, especialidades, profesiones y puestos que las organizaciones desarrollan para sus actividades. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.